El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, indicó que se continuará con el manejo integral de la basura para bajar los indicios de recolección y de esta manera evitar que el basurero siga siendo tomado como un arma política de represión. El ciudadano entenderá, dijo, que es en su beneficio la separación de basura y de esta forma se manejará de manera responsable los residuos sólidos y orgánicos de los domicilios. El problema que se ha presentado con la basura y con las afectaciones al medio ambiente en nuestra ciudad, en donde hemos tratado de actuar con toda responsabilidad y atender de manera urgente cualquier situación que pudiera generar algún daño medioambiental. En una abierta plática, diálogo con los representantes de distintas organizaciones nacionalistas, el día de ayer también con otro grupo importante de organizaciones que forman el comité técnico climático, técnico de cambio climático en la ciudad de Oaxaca, pues hemos decidido el día de hoy anunciar una serie de medidas que vamos a implementar. Asimismo, dijo que se apostará al rescate de los tres ríos que cruzan por el municipio capitalino, San Felipe, Salado y Atoyac, sobre todo estos dos últimos que han sido utilizados como basurero a cielo abierto por la ciudadanía. Asimismo dijo que con la separación de basura, los residuos orgánicos serán llevados al tequio, donde será convertido en composta. La presentación de un proyecto de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos en el municipio de Oaxaca de Juárez. Como su nombre lo dice, la definición de este proyecto es impulsar la prevención y la gestión integral de residuos sólidos urbanos para lograr un desarrollo urbano sustentable. Este proyecto tiene tres líneas de acción. Es primero, incorporar a organizaciones civiles, a ciudadanas y ciudadanos en el ordenamiento ecológico, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Segundo, promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de ordenamiento ecológico. Y tercero, actualizar el marco jurídico que regula el ordenamiento ecológico en el municipio de Oaxaca de Juárez. Informó que se hará un programa de incentivos fiscales, es decir, se hará un descuento del 10 al 15% a quienes conviertan sus azoteas en espacios verdes y que además se crearán comités de vigilancia ambiental que coadyuven a vigilar que los vecinos no tiren su basura en las calles. Con información de Alexi Espinosa, Imágenes Pablo Cruz, MVM Televisión.